Submergido en la arena de la visibilidad, almorzando condenas por cadena nacional. Ese podía ser yo en la salida de un bar, entregado a la locura. Con la gata en la cabeza que me habla al descansar, soportando mareas que no quiero soportar. Creí haber pagado el derecho de piso, pero aún llegan boletas. Música Toca la puerta otra vez, un número que llama sin parar. Cae un correo que alguna vez me daba expectativas. Cuanto más adentro me voy a guardar, ya no hay lugar en este ombligo. Cuanto más de manos me voy a parar, con los que se meten conmigo. Despertame de la siesta, tengo un chunque que entregar. Lo charlamos en la cena, si es que estoy y si es que estás. Música Ese podría ser yo en un festival, tocando alguna basura. Música Toca la puerta otra vez, un número que llama sin parar. Cae un correo que alguna vez me daba expectativas. Cuanto más adentro me voy a guardar, ya no hay lugar en este ombligo. Cuanto más de manos me voy a parar, con los que se meten conmigo. Una vez más. 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 .